El 20 de enero es la fecha estimada de adjudicación para la contratación del equipamiento para el mercado central de Portoviejo y para esto los recursos serán transferidos después del 18 de enero, según informó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez. El ofrecimiento es que a partir del 18 se abra este sistema y con eso nosotros deberíamos esperar que a máximo hasta fin de mes estén desembolsados los fondos para el equipamiento del mercado de Portoviejo. Por su parte, el alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, mencionó que el proceso no se detendrá, pues con la asignación del Ministerio de Finanzas se podrá contratar el equipamiento. Comerciantes de la calle Alajuel esperan que esta vez no se retrase esta contratación, pues les urge contar con un espacio que preste las condiciones para realizar su labor. Porque ya estamos cansados de que se va a iniciar este trabajo, que ya van a firmarlo con otra compañía, pues tanta cosa se ha dicho y vea, estamos a espera y de espera y en realidad ya estamos cansados. Ya en el 2019 nos dijeron que está en el portal de compras públicas el contrato y tenemos el dinero que no sé en qué bolsillo, en qué banco está. Han pasado hasta ahorita 14 meses y estamos por el decimoquinto mes y no han puesto un grano de arena en ese sector. Para este 13 de enero, según el detalle del proceso, se debe continuar con la fase de negociaciones. Negociaciones. Negociaciones.